El Derecho de Ser es Ley de Dios Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión, en Telenoveleando, te presentaremos El Derecho de Nacer, la primera versión con María Rivas y Enrique Rambal. El Derecho de Nacer fue una telenovela mexicana de 1966, producida por Ernesto Alonso, protagonizada por María Rivas y Enrique Rambal como el villano. Fue la primera versión para la televisión mexicana de este clásico cubano, posteriormente se hacen dos versiones más, conservando el mismo nombre en 1981, producida de nuevo por Ernesto Alonso y en el 2001, producida por Carlos Sotomayor. El Derecho de Nacer, que está ambientada en Cuba en los años 50, se ve yo misma y quien por la frente alta le descubra. Cuenta la historia de María Elena del Junco, hija de una de las familias más respetadas de La Habana. María Elena tiene amoríos con Alfredo, un hombre que llega a la ciudad y la deja embarazada. La joven le confiesa lo sucedido a su madre, Doña Clemencia. Esta se lo cuenta su esposo, Don Rafael del Junco, quien se pone furioso y para que nadie se entere de lo ocurrido, se lleva a María Elena junto a su nana negra, María Dolores Limonta, a una hacienda que posee en el campo hasta que nazca el bebé, que resulta ser un varón. Después del parto, Don Rafael encarga a Bruno, su capataz, que se lleve al bebé y lo mate. Pero María Dolores se interpone y le pide que no mate al niño, pero ante la negativa de Bruno, ella propone una solución. Ella se llevará al bebé y jamás volverán a saber de ellos. Bruno acepta el trato y más tarde informa a Don Rafael de que mató al niño y también a María Dolores para eliminar testigos. Cuando María Elena se da cuenta de que su hijo no está, se enfrenta a su padre, pero él le cuenta lo que le dijo Bruno y luego se la lleva consigo de regreso a la capital. Al mismo tiempo, María Dolores se va con el niño, al que pone por nombre Alberto a un pueblo de la costa. María Elena, sumida en una gran tristeza por no tener a su hijo, decide entrar en un convento y se convierte en monja. Nadie más que tú, quien decida si estima su tíl para... Por su parte, su malvada hermana Matilde, que siempre la ha envidiado, se casa y tiene una hija, Isabel Cristina. Pasan los años, el pequeño Alberto crece y se muda con su mamá Dolores a la capital, pues desea estudiar medicina. Tiempo después, Don Rafael del Junco es ingresado en el mismo hospital donde trabaja Alberto. El anciano necesita una transfusión de sangre. Afortunadamente, Alberto tiene su mismo tipo de sangre, lo que le salva la vida. Poco después, Alberto conoce a la familia de su paciente. Todos le están muy agradecidos por haber salvado al anciano, entre ellos Isabel Cristina, de la que se enamora. Una vez recuperado, Don Rafael va a pasear al mercado, donde ve a una anciana negra muy parecida a su antigua sirvienta. Sin que ella se dé cuenta, la sigue hasta su casa. Al verse frente a frente, ambos se reconocen de inmediato. Don Rafael no puede creer que María Dolores esté viva. Está furiosa, le reprocha lo que él mandó a hacer a Bruno y le revela que Alberto es su nieto. Por lo cual, Don Rafael del Junco se marcha, lleno de remordimientos y sufre un derrame cerebral al llegar a su casa. La familia llama inmediatamente al Dr. Limonta. Don Rafael se recupera, pero pierde el habla. Afortunadamente, meses más tarde, Don Rafael recupera el habla y le confiesa la verdad a su hija, Sor Elena. Al final, Alberto e Isabel Cristina se casan. Y tú, ¿cuál de estas versiones has visto y cuál de ellas te ha gustado más? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en la siguiente telenovela.